Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya la cuarta parte de la entrevista con Jan Sebastián Henao en la que estamos hablando sobre los defectos posturales y más concretamente sobre el varo y el valgo de rodillas. Problemas que consisten en una postura de ensanchar o estrechar las rodillas, es decir, juntarlas o separarlas. Hoy concretamente hablamos sobre el valgo de rodillas que consiste en tener las rodillas más juntas de la cuenta y que puede ser muy problemático al impedirnos progresar en el gimnasio, hacer los ejercicios de forma correcta y que también a largo plazo y a medio y corto plazo puede causarnos problemas de dolor en la rodilla e incluso en la espalda y otras zonas del cuerpo. Así que es importante que seamos conscientes de que tenemos este problema y seamos capaces de corregirlo. En esta parte vamos a ver cómo detectar el problema, en qué consiste, cuáles son sus causas, sus consecuencias, etc. Y en la última parte del vídeo que subiré mañana, vamos a ver cuáles pueden ser ejercicios que nos van a resultar útiles a la hora de corregirlo. Así que no me voy a enrollar mucho y deciros que es una parte de la entrevista y que si queréis escucharla completa en la etiqueta y en la descripción del vídeo voy a dejar unos enlaces para que podáis hacerlo. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale, me parece que hemos tratado ya bastante a fondo el primer tema que es el varo de rodillas y ahora vamos a pasar a otro que creo que es más conocido por la gente y que es el valgo de rodillas. Así que vamos a seguir más o menos una estructura parecida a la que hemos seguido y lo primero sería, ¿qué es el valgo de rodillas? Lo contrario al varo. El valgo quiere decir acercamiento. Entonces, mientras que el varo es como las rodillas se alejan, el valgo es como las rodillas se acercan como tal. Aquí en Cologda le decimos rodillo y punto pati apartado. Es más común en las mujeres este problema. ¿Por qué más común en las mujeres? Principalmente por sus caderas. Principalmente por sus caderas. Ellas están diseñadas para ser mamás. Al estar diseñadas para ser mamás, tienen las caderas mucho más anchas que nosotros los hombres. Tenerlas más anchas quiere decir entonces que el fémur, a ver cómo lo pongo más gráficamente. Listo. Suponga, aquí tengo un tarrito de silicona. ¿Se alcanza a ver? ¿Cierto? Sí. Un poco más abajo. ¿Acá? Ahí, ahí, sí. Listo. Supone entonces que ese es el fémur. Ese es el epicitito del fémur. Y esa es una cadera. El fémur, pues realmente se va a conectar acá. Y aquí tienen que estar las rodillas. Aquí es abajito, están las rodillas. Debería quedar así. Pero si la cadera es más amplia, entonces va a pasar esto. Y acá también va a pasar lo mismo. ¿Sí ves? Sí, sí. Por eso es que es más común en las mujeres que en los hombres, de vez a sus caderas más prominentes. Es por eso que tú ves normalmente que las mujeres, cuando caminan, tienden a juntar las rodillas entre ellas, haciendo esto. ¿Listo? Como este triángulo que forman entre los dos fémur y las caderas. Ese triángulo boca abajo va a pasar eso. Que debería ser un rectángulo. Que debería ser un rectángulo, pero al tener, digamos, la base, que es un triángulo al revés, más grande, por tener las caderas más anchas, pues al final se convierte en un triángulo más fácilmente, ¿no? Correctamente. Mientras que en el barro del al revés se convierte como una especie de círculo abierto, en este se convierte en un triángulo hacia abajo. Igual que hemos hablado antes, también existirán diferentes grados o niveles en este problema, ¿no? Sí. Normalmente algunas mujeres, me he dado cuenta que tienen las rodillas demasiado juntas y ya lo que viene siendo la parte tibial, no va hacia abajo, sino que tienden a irse hacia afuera. Entonces crea como una especie de reloj de arena con el cuerpo, con las piernas. O sea, son grados demasiado pronunciados. Normalmente las personas que yo he visto, lo normal, entre comillas, lo común, más común, es que tengan ese triángulo que mencionábamos y la base sea hacia abajo, ya siguen el retangulito con la parte de la tibia. Pero no, he visto algunas mujeres que están pronunciados ese acercamiento de las rótulas, que lo que hacen es, están juntas y la tibia va hacia afuera. Y esto, créeme, que las personas caminan feísimo, les molesta el lumbar, les molesta las piernas, se les acaban más rápido los zapatos, incluso pueden quedar hasta problemas como juanetes, que es desviaciones en la parte ósea de los tarsos. En fin, y de ahí sigue contando. Para que lo hagamos más gráficamente, todos vimos al Chavo del Ocho. Nos llegamos a ver al Chavo del Ocho en algún momento. Imaginen cómo caminaba Kiko. Eso es un valgo demasiado pronunciado como tal. Es un grado extremadamente alto. Obviamente el actor lo hacía ahora para el personaje, pero no tan pronunciado, porque él lo hacía cómico, pero algunas mujeres pueden que pasen eso, las rollas demasiado juntas y los pies demasiado separados. E incluso con las punteras mirando hacia adentro, ¿no? Sí, he visto, las he visto. Que eso ya sería el extremo. Demasiado, diría yo. Y estéticamente se ve feísimo. Es muy poco atractivo también. Ahora, no solamente ese problema ataca a las mujeres, ¿no? Aquí estamos hablando en una generación, perdón, un público específico, pero ese problema también puede ser afectado tanto para hombres como para mujeres. Pero reitero, en los estudios se han demostrado, estudios estadísticos, que es más común en las mujeres que en los hombres. Este problema es algo de rodillas. Vale. Y ya que lo conocemos un poco, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener este problema en el día a día? ¿Parecidas a las del varo? ¿Diferentes? Sí. Igualmente van a tener sobrecarga en la parte articular, de la rodilla, fatiga en el patrón de marcha, debilitamiento de los meniscos, va a tener también problemas posturales, va a tener aumento de la presión articular. Es como lo más común que puede pasar. Más que todo va a ser sobrecarga, sobrecarga en la rodilla y van a comenzar a sufrir demasiado dolores. Los meniscos se van a acabar demasiado rápido, por eso mismo, van a apretar inflamaciones. Y más adelante no vas a tener meniscos, incluso puedes tener algunos síntomas parecidos a los de una artritis. ¿Una artritis qué es? Cuando los huesos rozan entre ellos debido a que no es una articulación que los proteja. Imagínate un dolor de esos en las rodillas que es una de las articulaciones que soporta todo tu cuerpo. Obviamente va a ser muy tenaz, no vas a poder menar correctamente y tienes que estar constantemente descansando. O sea, se va a hacer un estilo de vida muy aburrido y muy trágico para una persona que sufra de este problema. Y estamos hablando de todo esto y me lo estoy imaginando como algo simétrico. Es decir, como que las dos rodillas van a estar giradas igualmente. Pero puede que existan asimetrías y esto podría agravar más el problema. Sí, asimetrías puede pasar. O sea, a veces ha pasado que una persona puede tener más girada una que la otra. Lo cual puede ser, entre comillas, relativamente bueno para una y malo para la otra. Pues la que va a estar más girada, pues ¿qué va a pasar? Va a tener más problemas que la que no lo está tanto. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre? Normalmente la pierna que está menos girada va a crear una hiperextensión. Es cuando uno ve que las mujeres o que cualquier persona manda la rodilla y se ve que está demasiado hacia atrás. Demasiado hacia atrás. Y esto puede crear inflamaciones en la parte popítica. En los ligamentos de la parte de atrás. Cuando esto pasa también crean descompensaciones en la zona lumbar. En la zona lumbar ¿por qué va a crear este tipo de descompensaciones? Precisamente para poder mantenernos erguidos. El cuerpo no es tonto. El cuerpo crea simetrías en la parte inferior pero el cuerpo tiene que permanecer erguido. Lo que decíamos ahorita movimientos compensatorios, músculos compensatorios. Entonces va a pasar que la zona lumbar va a tratar de estabilizar el cuerpo y vamos a empezar a sufrir de inflamaciones, contracturas, sobrecargas en un lado y otro no. Eso también puede crear más adelante hombros depresivos. Un hombro más arriba que el otro. Problemas cuando caminamos. Incluso hasta los tubillos pueden sufrir en ese tipo de casos. Incluso vamos a ver cómo algunas personas pueden tener una pierna más hipertrofiada que otra. Una persona puede tener una pierna más hipertrofiada que otra debido a que todo el peso va a recaer o va a ejercerse más todo el peso sobre un lado que sobre el otro. Por un lado. Y por el otro también vamos a ver incluso que en la zona lumbar o dorsal un lado puede estar igualmente con más músculos que el otro pero debido a la compensación que le toca hacer. Y esa compensación incluso puede representar problemas de contracturas como ya lo había mencionado antes dolores a modo general y de ahí sigue para allá contando. A veces un masaje ayuda a veces un masaje ayuda pero son la verdad son cosas que te quitan los síntomas pero no te ha quitado el problema como tal. Claro son parches. En resumen lo que se podría decir que cualquiera de estos problemas de la postura va a llevar a que hagamos algunos movimientos compensatorios y al final estos movimientos compensatorios van a causar otros problemas y al final tenemos ahí un efecto dominó que nos va a hacer pedazos a largo plazo. y luego decimos no es que me lesioné en el gimnasio porque estaba haciendo por ejemplo sentadilla un ejemplo no lo que pasa es que estaba haciendo sentadilla y me lesioné en el gimnasio y haciendo sentadilla y la sentadilla es mala para mí no no fue la sentadilla pero si por ejemplo usted tiene una asimetría corporal o tiene desfalencias en esa parte de la rodilla hace un ejercicio bilateral pues la biomecánica no le va a dar para hacerlo correctamente va a crear movimientos compensatorios y a eso le estamos añadiendo que ese ejercicio bilateral lo va a trabajar con cargas extras entonces tenemos ahí un caldo de cultivo para que la persona automáticamente se lesione ¿qué va a pasar? se lesiona deja de desistir al gimnasio deja de entrenar vuelve a sumar la vida y eso lo único que va a ocasionar es tener un efecto rebote un efecto un efecto cíclico tengo esa mala vida aumento de peso aumento de peso me veo mal en el espejo entro a un gimnasio no me corría en los problemas posturales vuelvo y entreno vuelvo y me lesiono me lesiono sencillamente por esa acumulación de problemas posturales que tengo que no los tengo corregidos vuelvo y me deprimo y vuelve todo el ciclo completamente ¿todo por qué? porque sencillamente no he visto cómo poder arreglar correctamente mi problema que me impide poder mejorar y avanzar en los ejercicios que deberían ser buenos vale creo que está bastante claro la importancia de este problema y ahora vamos a hablar igual que antes hemos hecho sobre cuáles pueden ser las causas que lo originen pues igual que anteriormente las mismas causas del varo pueden ser iguales que las del que las del valvo en cuestión de efectos congénitos traumatismos alteraciones metabólicas poca dorsiflexión también influye y lo que te mencionaba es de un principio las diferencias anatómicas hacen que una persona pueda ser más predispuesta para sufrir ese tipo de problemas la amplitud de las caderas influye demasiado es como lo más común por decirlo así lo de la poca dorsiflexión que comenta es el problema típico que vemos en la gente que hace sentadillas y como no puede hacer una sentadilla profunda para compensar la falta de dorsiflexión lo que hace es echar la rodilla un poquito hacia adentro y eso al final además como le estamos añadiendo intensidad es lo que va a causar el problema exactamente ahí las personas pueden apreciar un valvo de rodilla perdón en todo su esplendor cuando tenemos una carga cerca del RM tenemos poca dorsiflexión para subir de una las rodillas se juntan y vuelven y se abren y eso es grave el hecho que no nos hallamos lesionado una vez no quiere decir que la predisposición no esté ahí es lo que tenemos que tener presente cualquier movimiento cuanto más intensamente lo hagamos y más veces lo repita más riesgo va a haber a largo plazo de que cause alguna lesión o algún defecto en la postura ¿verdad? correcto tú lo has dicho vale y ahora ya que sabemos las causas antes hemos comentado que para el caso del varo de rodillas lo adecuado para detectarlo simplemente con ver a una persona de pie de frente se puede observar en este caso es igual o recomiendas hacer otro tipo de test por lo general por lo general siempre es así casi siempre claro hay muchos más test que uno puede hacer sentar a la persona hacer un tipo de estiramiento sí pero como la idea es que estamos orientando esta entrevista para los que nos escuchan ni para los que nos ven a los entrenadores a modo general y a cualquier persona que quiera verse también y quiera detectar su problema a sí mismo parecen un espejo y mírese que también tiene su postura igual que el varo el vargo puede detectarse a simple vista igualmente va a ser más fácil o más difícil dependiendo del grado en el cual las rodillas estén juntas entonces sí o sea si no queremos entrar tan en detalles y con tantas cosas terapéuticas es una recomendación muy básica pero igualmente efectiva pues hasta aquí esta cuarta parte de la entrevista con Jan Sebastián espero que os haya sido de utilidad y que si es así me dejéis una manita arriba cualquier comentario agradeciéndomelo preguntando cualquier duda y que compartáis el vídeo en las redes sociales con personas a las que creáis que les puede resultar interesante si no os ha gustado también podéis decírmelo en un comentario o dejarme una manita abajo que tampoco me voy a morir por ello así que nada me despido y nos vemos mañana hablando sobre ejercicios para corregir este problema del valgo de rodillas un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Bum!